No fuimos, gente poniendo huevo, número 2, es la segunda vez que reaccionamos a gente poniendo huevo, creo, vamos allá What? El perrito, el lugar de comerse, la purina con leche Le pasó por arriba, como que la vida, como que la vida es un juego normal Ese soy yo cuando me hablan de problemas, cuando me traen de que un problema, de que un lío, no tengo que ver con eso, sigo de largo No entendí, pero está bien, posnayomens, no sé qué significa esa vaina, eso era un idioma raro, pero está bien, le echaron el tintor en la cara Swing abanica, casi se cae por un poquito, gracias a Dios que no se cayó Hablando de caerse, el perro se deslizó en segunda base, le presento el perro polotero, míralo ahí Ese perro es de David Ortiz Míralo ahí, el perro es de David Ortiz Como David Ortiz namabatea y da honrón, casi no corre, el perro corre por él y se desliza No se puede puñir tanto, en la vida no se puede querer ser tan habilidoso Él se la dio en Spiderman y la mesa le dijo que lo que mi opande va, soy yo de nuevo Espérate, espérate, este es un DJ famoso Este es un DJ famoso y la gente le llegó, dice que para que mande saludos y eso Se le tiraron manito en la mesa de audio de cabeza, ese era el fanático número uno Vamos a ver, este tiene un palo de golf en la mano Lo primero es que está agarrando el palo de golf mal Porque los brazos, miren como están cruzados, los brazos no van cruzados Los pies tampoco van así, ese no es golfista, está agarrando un driver La cara del driver también está mal Hizo el swing mal porque la cabeza no se voltea Cuando usted hace el backswing, tiene que quedarse mirando la bola Y mira lo que él tiene, encima de una botella de Coca-Cola Él tiene para puesta la pelota, dice que él sí le va a dar Ese pie tampoco se levanta cuando usted está haciendo el swing Se quedan los dos pies abajo Swing abanica Yo le estoy diciendo, le estoy diciendo que el hombre está haciendo un tollo Pero por qué él dio cuatro vueltas, o sea, ¿cómo fue que él dio cuatro vueltas? ¿Y qué fue que lo llevó a dar toda esa vuelta, brother? Porque un palo de golf no pesa tanto Eso es liviano Ahora que el pan es flaco, ese se le ve que no come Es el EV que no aguanta un cambio de clima Ay, veo destrucción Se mató Manuel y se partió la silla Veo desorden, aquí veo desastre Veo destrucción Te estoy diciendo Ok, ok Tenían que enseñarnos el final, cómo cayó el pana ¿Y esto, brother? ¿Y tú esa cédula? ¿Y tú su ID? ¿Eso era una fiesta que había o qué? Son vainas raras, brother Ay, qué lugar cogió ese gato para dormir, ¿eh? Ese es un chin de sal Un chin de orégano Y ya, estamos ready Un chin de agua para la sopa ¿What? ¿Y eso, loco? ¿Le pusieron una mesa arriba, fue? Son vainas raras ¿Qué? Le ponemos una lámpara de esa LGTB Yo tengo una, guarda Que había en mi casa, que la quitamos De la lámpara del año 1325 Que usaba mi abuela en la sala No, 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 no No, parezca increíble ¿Qué? ¿Un gato abrazando una bocina? Ese está viviendo su vida, ese gato Se está gozando, ese Casi choca, casi choca Drift, drift No me diga que va a chocar O que va a hacer algo mal ¡Ay! Se le fue el capó volando Más aliviano el proyecto Mejor, mejor Mejor ¡Papá Dios! ¿Cómo que hay gente tan estúpida Que no aprende, mi amor Porque si usted se dio el primer letrallón ¿Qué es lo que hace fuñendo de nuevo para atrás? ¿Es esto una soda ornada O una caceta de chocolate? ¡Vamos a ver! Ok El hueso Es una caña de peca automática O sea, una base Para cuando pico un animal Un pez Y lo que picó Se jaló la caña con todo para abajo Pues fue un tiburón Se le metió Michael Jackson al patol Ojo, yo soy una persona muy creyente, loco Muy creyente de Dios Pero Yo creo que eso no fue Dios Que le metió a ese hombre No, a ese hombre le metió una vaina rara ¿Por qué eso grito? No, no, no Pero eso no es normal Eso no es Eso no es normal No, 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 no No me diga Pobre piscina Eso no estaba en el guion de la lucha libre Viene el perro y está loca ¿Qué fue lo que tú te fumaste? ¿Tú estás loca, oye? Mía, deme banda No way Lo que estamos dándole cargada con un carro No puede ser, ¿verdad? No way No way Yo pensaba que era la novia, ¿verdad? Ustedes pensaba que era la novia también What the fuck Ay Oh, shit No, no, no No, no Y jugué tu main What the fuck Va a ser un remolino en Minecraft De la velocidad Una catapulta del hueso Hay que ser un genio para hacer eso Hay que ser un genio para hacer eso Una catapulta de TNT Minecraft, bro What the fuck No way No way No way ¿Cómo te le llamarían a ese plato? Ensalada gatuna Dije ensalada de miau Dije Gato asado ¿Qué más? Gato a la ensalada ¿O será ensalada a la gato? Gato a la cordon blue Ok, está bien Los tigres están creativos Están creativos los tigres ¿Cuap? Michael Jordan Un simulador de un camión Dije Con una bocina Con una bulla de un camión Ya Inteligentísimos Son ellos los mejores Por eso es que el mundo está cada vez peor Me huele trayón Swing abanica Cámbiale la narga Que la rompió Ay Ay What Ay Swing abanica Con un slime Fue que la jaló Un asadito Jalan Jalan Se suman Un asadito El juez Tú ves que da buena esa carne Este sí que es un asadito ¿Eh? Ay Que catatrofe Por lo menos El gordito cayó bien Porque si ese hombre Con toda esa libra Se cae de esa altura mal Cae sobre un pie de lado Se lo rompe Porque se lo rompe La escalera se rompió Está bien Amortiguó bien No se puede ser tan cómodo Bro Del que usted hace un hombre En lugar de estar trabajando Sudando a los gemelos Trabajando Sudando la frente Recibiendo café Con pan y mantequilla En la cama Está bueno Tiene que caer en la cabeza Velo ahí Pojo Ah bien Oh Eso era una reportera De verdad O sea Eso pasó en vivo Imagino Que ella estaba jugando Con el de la cámara ¿De qué? Y desde que vio Que estaba en vivo Te cachamos Mi loca Te cachamos Ok Wow Wow Denle 500 de inteligencia Miren 200.000 de IQ Ella tiró la chancleta En una corriente de agua Pensando que se iban a sembrar Tan y ella iba a meter los pies Y la chancleta la iban a esperar No entendí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí mi madre ¿Por qué los hombres viven menos? Ahí está la prueba Imagínense que se den un cacazo Tan no cablo Ahí abajo del agua ¿Quién se da cuenta Con todos los tigres tirándose? Si ahogan Al otro día Lo pasan por la noticia ¿Y cuál es la...? What a... What a fuck Oh shit I dropped my wallet I dropped my wallet Quiero uno, quiero uno I dropped my wallet Quiero uno ¿Qué Rolex de qué? Cambio mi Rolex Por uno de esos El que quiera cambiar un Rolex Por uno de esos Que lo encuentre Y me avisa Que se lo cambio Sin diferencia ni nada A los pelados Ok, dije que le llegó Desde la cabina Está ya bien Perfecto What? En clase Está cocinando bacon Top 5 ejercicios Para los nuevos New gym members Flatbench Anaconda Press What the fuck What the fuck Man, wake up It's snowing It's snowing man Yeah, it's snowing Está nevando Le dijo de pierda Te brota nevando Está cayendo nieve Vamos a ver No fucking way Qué trallón Ay, ay, ay Se cayó Duro, duro, duro Está bien Estuvo heavy Estuvo heavy Y gente poniendo huevos Curón, curón Perfecto Tío, duro, duro